He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra, aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. Manon me ha contado el plan de Bonas Reder. Es una bomba radiactiva. El lugar del lanzamiento será en Shenzhen. Las armas secretas están en el norte de África y la información sobre el hogar del virus en Rusia. Y ahora, inteligencia cree que utilizarán la bomba sobre Londres. Aunque ahora con los albines desesperados podría usarse sobre las sardenas y matar a miles de hombres. Debo encontrar a Bonas Reder y detenerlo, cueste lo que cueste. ¿Bonas Reder? ¿De qué me suena? ¿Trabajaba en Mercedes Benz o en MGM? Bueno, venga, vámonos a buscar. Yo creo que no es el último, ¿eh? Yo creo que no es el último. Creo que me queda una última misión. Supongo yo que conquistar Berlín o alguna cosa de esas. Vale, me está gustando mucho este Medal of Honor porque tiene un diseño de niveles. Aunque no son muy grandes ni tampoco son muy espectaculares. La zona está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. No me lo esperaba tan bueno, ¿eh? Me parece un juegazo. Tenemos que localizar el honger subterráneo de Bonas Reder. Vemos que está muy recarga. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Y el baile! ¡Ah! 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 Ag lacentado solo! ¡Negativo! No es demasiado denso aquí. ¡Car9! ¡Car9! Tienes siete. Repito, siete concorrado más que van hacia ti. ¡Agí! ¡Golpeo! ¡Vamos a saltarlo! ¡Aạtemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Marcha! ¡Cuidado! ¡Inclusivo! 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 ¡Moderos míos! ¡Moderos míos! ¡Inclusivo! ¡Vamos a destruir estos Tiger Kings! ¡Coloca la carga, Hoth! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! ¡Moderos! ¡Moderos! ¡Ok! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Ok! ¡En marcha! ¡Moderos míos! ¡Ok! ¡En marcha! ¡Agachados! ¡Moveos, tíos! ¡Hamachados! ¡Inclusivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ok, en marcha. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¿Pero qué? ¡Es Hall! ¡Lo ha conseguido! ¡Muchachos, disparad a todos los mochos que se pongan por delante! ¡Cabofilder, conmigo! ¡Hall! ¡Pensábamos que te habíamos perdido! ¿Qué ha pasado con vos, Israel? Muerto. Anoyo. Bien muerto. ¡Buen trabajo, Hall! Oiga, tengo órdenes de entregarle esto. Los mochos se retiran a Berlín. Nuestras fuerzas irán tras ellos. ¿Quieres seguir con la acción? Claro. Ahí estaré. Van a saber lo que es el infierno. Adelante, mi teniente. Señor. Aquello fue hace mucho tiempo. Para muchos de mis colegas la guerra había terminado. Algunos volvieron a casa. La mayoría, no. Cuando la gente me pregunta si he sido un héroe en la guerra, pienso en los que se quedaron atrás. Ellos son los héroes. No sé cómo he sobrevivido, pero lo he hecho. Así que mantengo viva su memoria. Se lo debo a ellos. Todos se lo debemos. Por lo que hicieron. Todos se lo concretarán, Ciencias de la guerra. Cada que ha sido un héroe. Gracias por ver el video 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 He llegado